La modelo sobre la cual haremos esta crítica es una de las modelos más populares que participa en la moda femenina mostrando ropa interior con diferentes marcas. Ella se llama Ligui Yuxi, una modelo española que se ha vuelto muy popular en redes sociales principalmente en su cuenta de Instagram donde supera los 2.5 millones de seguidores. Aparte de ser una modelo muy guapa, su seguridad por mostrar ropa interior le ha convertido en una de las modelos más solicitada por las empresas de esta industria. Ligui Yuxi se identifica como una modelo curvy, sin embargo aunque podemos mirar que es una modelo más delgada con porciones de su cuerpo bien equilibradas, es una modelo que puede participar en ambas categorías. Estamos hablando que puede participar como una moda talla normal como en moda talla grande. Sus colaboraciones con diferentes patrocinadores están bien marcados para esa área en específico que mencionamos anteriormente que es la ropa íntima. Además este modelo ha ganado mucha popularidad en redes sociales ya que es creadora de contenido digital y aparece en diferentes plataformas. Este comentario que hemos aportado en este contenido, te muestra la versatilidad que una mujer puede tener para llevar su profesión al máximo. No basta con colocar fotos que atraigan miradas, lo que importa es la profesión con lo cual estarás comprometida para tu trabajo. Si te gustó el comentario sobre Ligui Yuxi, comparte este vídeo que me ayudas mucho para seguir alcanzando nuevos seguidores interesados en el tema. Abrazos y hasta un próximo contenido.